Los tres boqueteros junto con el legendario Darth Tagnan descubrirán que un prisionero con una máscara de hierro es idéntico al tirano rey, así que harán todo lo posible por intercambiarlos para traerle justicia al país. Por eso hoy, The Man of the Iron Mask. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Nuestra historia comienza en una celda con un sujeto preso que tiene una máscara de hierro. Pero contemos primero la historia de Aramis mientras reza hasta que llega su amigo Portos, invitándolo a divertirse con algunas mujeres de la vida fácil, solo que el hombre prefiere dedicarle su tiempo al señor. Entonces Portos intenta convencerlo de que vaya con él porque no se arrepentirá, aunque se cansan de tanto hablar y comienzan a pelear hasta que llega Darth Tagnan, el mejor mosquetero del reino porque ellos también solían serlo, ya que de hecho está allí no solo para saludar sino también para decirle que el rey quiere verlo. Por otro lado, conocemos a su otro ex compañero Atos, quien habla con su hijo Raúl porque se comprometeará con su novia, así que le entrega el anillo de su madre para que se lo dé a la chica. Más tarde conocemos al rey Luis mientras organiza su ejército al mismo tiempo en que se prepara para una fiesta. Pero cuando sus consejeros le dicen que el pueblo no está contento con su reinado, el chico no entiende por qué, ya que solo piensa en lo bonita que es la ciudad. Y en ese momento llegará Miss que ahora es el sacerdote del rey, quien luego de contarle que los fanáticos jesuitas no quieren luchar por el reino, le pide que averigüe quién es el líder para matarlo. Después va con los invitados para que Darth Tagnan le diga que teme que algo le pase, pero él no está preocupado porque todos los que están allí son personas inofensivas. Luego el mosquetero va con Raúl para que le agradezca por haber aceptado su petición para unirse al ejército, porque como sus padres son amigos confían en que podrá hacerlo. Y allí el chico aprovecha para pedirle matrimonio a Christine, solo que los interrumpe el rey. Queda comienzo a un juego en el que deben atrapar a un cerdo para conseguir un collar. Sin embargo Luis aprovecha la distracción para guiar a la chica por otro camino, mientras que los invitados luchan por el premio, consiguiendo quedarse a solas con ellas para coquetearle. Y a pesar de que insiste en serle fiel a su novio, el rey intenta besarla, sin darse cuenta de que el sujeto lo ataca, aunque por suerte Darth Tagnan está allí. Aunque es Luis quien lo remata para que no hable en nombre del pueblo. En la noche lo busca la reina Ana para agradecerle por haber salvado a su hijo. Aunque después le llega una carta porque Raúl renunció al ejército, así que al otro día va a casa de Atos para saludar, hasta que aparece el chico para devolver el anillo porque lo llamaron para servir en el ejército. Y como consecuencia, el hombre se molesta porque sabe que todo es por la lujuria del rey, ya que su hijo no debería ir a la guerra por el capricho de Luis, y como Darth Tagnan lo sabía se desquita con él, por lo que le promete que hablara con el rey para pedirle que cambie de opinión. Al rato cuando llega al palacio ve que es atacado por el pueblo ya que les dieron comida podrida, así que personalmente se enfrenta a ellos para calmarlos hasta que le lanzan tomates, y con su habilidad los corta para prometerles que hará que el rey les dé lo que merecen. Entonces va por los pasadizos mientras que el chico hace el delicioso con una mujer a la que no verá más, y luego se encuentran en su habitación para que el hombre le explique lo del pueblo. Aunque al hablar sobre Raúl, se le promete que volverá con vida de la guerra, pero no cambiará la decisión que ya tomó con Christine. En un cambio de escena vemos como el chico lamentablemente muere por el disparo de un cañón, cosa que lamenta tanto su novia como su padre quien no soportará la culpa, por lo que toma su espada para ir al día siguiente al palacio encontrándose con Darth Tagnan quien apenas se enteró, así que intenta detenerlo pero lo golpean porque el hombre quiere venganza. Y después de atacar a unos cuantos soldados, el mosquetero lo arroja al piso para calmarlo, porque si continúa terminará muerto por orden del rey. En la noche Luis cena con Christine porque quiere cuidar de su familia ahora que se quedó sin nadie, y a pesar de que está de luto le pide que disfrute del momento porque todo lo hace por su bien, así que la lleva a su habitación para hacerle delicioso esperando que llegue a amarlo. Por otro lado, Anami reúne a los mosqueteros en secreto para contarles lo que le pidió el rey, porque en realidad él es el líder de los jesuitas al que ordenó matar así que les pide ayuda, porque quiere reemplazar a Luis sin importarle que Darth Tagnan sea su guardia personal. Y como Atos aún quiere venganza discute con él porque si no lo ayuda tendrá que pelear a muerte, ya que defenderá a Luis con su vida sea quien sea que lo amenace. Al rato va con él porque se enteró que Atos fue a buscarlo, aunque le molesta que lo hayan dejado ir a pesar de lo que hizo por lo que el mosquetero le asegura que estará bien. Pero como casualmente los tres desaparecieron, le promete que lo cuidará de cualquiera que venga a amenazarlo. Por otro lado vemos al chico de la máscara que trepa para poder ver la luna de cerca, mientras que los hombres llegan a la prisión en donde Aramis finge ser otro sacerdote. Así que lo dejan pasar para que el chico se confiese solo que en realidad va a rescatarlo, porque consigo lleva a un sujeto muerto con una máscara igual para que lo sustituya. Entonces hace el cambio para llamar a los guardias diciendo que el joven murió, y como tenía síntomas de una plaga, prefiere quemarlo para que no vean quién era, además de que así logra salir sin problema. Más adelante lo llevan a un taller para quitarle la máscara como puedan, para que pueda ver su propia cara luego de seis años. Ahora en una habitación le pregunta a Atos por qué lo encerraron con la máscara, ya que nunca le dijeron lo que hizo mal pero los interrumpen, porque otros hombres se encargarán de limpiarlo para dejarlo presentable. Mientras tanto Aramis habla con Portos que se siente inútil porque no hubo ninguna pelea, así que su amigo lo anima diciendo que tiene todo lo que alguien podría desear, por lo que debe ver el lado bueno de la vida que lleva. Tiempo después se reúnen para ver al chico que se llama Felipe, arreglado porque es idéntico al rey. Así que Aramis les cuenta a todos que cuando nació Luis, él fue llamado a la habitación, en donde le entregaron a un bebé porque la reina tuvo gemelos. Y como el rey en ese momento quería un solo heredero, le ordenó personalmente que lo ocultara, solo que al morir el rey le dijo a su esposa la verdad, ya que ella creía que el otro niño había muerto. Sin embargo Luis no quería arriesgarse a que le quitaran el poder, y le ordenó que lo encerraran en una prisión con una máscara para que nadie lo viera. Pero ahora está repetido por lo que hizo, además de que quiere redimirse devolviéndole el trono. Entonces les dice que quiere sustituir a los hermanos para que Felipe sea rey, pero Atos lo ve imposible porque aunque se parezca físicamente no se comporta como Luis, por lo que le preguntan al chico qué es lo que quiere hacer, solo que está muy confundido. Por otro lado el rey recibe una caja con la máscara de hierro en señal de que su hermano murió en la celda, y cuando le cuenta a su madre esta corre a la capilla para lamentarse, hasta que llega a Tartagnan sin saber lo que pasa y como desahogo terminan besándose. Ahora Namiz le pide a su amigo que se encargue de enseñarle al chico lo que necesita, porque entre semanas habrá un baile de máscaras en el palacio, siendo la oportunidad perfecta para hacer el cambio de reyes. Mientras tanto Porto se divierte con las sirvientas aunque ni siquiera eso puede hacer porque su amiguito no funciona, así que se va al establo decidido a acabar con su vida porque aún se siente inútil aún, y a pesar de que los demás lo ven caminar desnudo no hacen nada. Entonces toma una soga para horcarse aunque al caer todo se viene abajo, porque ahora Namiz cortó las vigas ya que sabía lo que pasaría, así que corren con él para convencerlo de que no sea estúpido porque aún es útil para todos. Luego Atos ve al chico por las ventanas usando la máscara por lo que va con él, para que pueda estar seguro de que nada malo le pasara. Y después de quedarse dormido finalmente Felipe puede ver la luna directamente. Al otro día encuentra al chico afuera porque no quiere cumplir con su plan, ya que no tiene motivos para suplantar a un rey al que todos odian. Así que Atos le habla de su hijo Raúl ya que por él quiere cambiar al reino, para evitar que otras personas se vean obligadas a morir por alguien que no vale la pena, y con su discurso lo convence e incluso Namiz le dice que será un honor morir a su lado si todo sale mal. Ahora pasan a los días educando a Felipe para que aprenda a actuar como su hermano, al mismo tiempo en que Cristín recibe una carta de Raúl que le envió antes de morir, sabiendo que ella estaría en el palacio porque conocía las intenciones de Luis. Luego este le da cariño hasta que ella se sincera diciendo que aún lo ama, y fingir que quiere estar con el rey lo siente como un pecado que no puede perdonarse, por lo que el chico la echa ya que tiene muchas mujeres para él. Tiempo después vemos que Namiz se va porque el pueblo está a punto de rebelarse, así que le pide a Atos terminar con el trabajo hasta que vuelvan, y cuando llegan a la ciudad, Portos va a una casa de placer a buscar el traje que usará Felipe, pero allí hay unos hombres que no quieren irse, por lo que les da una paliza para quedarse a solas con las mujeres que ya tienen el traje. Al día siguiente Ana va a confesarse sin esperar ver a Namiz, quien le cuenta que fue quien encerró a Felipe por lo que quiere enmendarlo, así que la reina le da su consentimiento porque también se siente culpable, además de saber que lo mejor para el país es que Luis deje de ser rey. En un cambio de escena finalmente vemos el baile, en donde los mosqueteros se ponen máscaras de hierro para confundir a Luis hasta que se va, así que lo siguen a su habitación secreta para comenzar el plan. Ahora Felipe va al baile en donde intenta actuar como debe, hasta que ve por primera vez a su madre, quien después le dice que lo espera en su habitación para poder hablar mejor, aunque en ese momento aparece Cristín llamándolo asesino porque descubrió lo que le hizo a Raúl, sin embargo pide que lo suelten para consolarla lo que hace quedar tan gran sospeche, así que le pide que lo diga para dar la alarma haciendo que a los mosqueteros los ataquen, y después de una gran pelea le cierran las puertas porque su amigo está allí, entonces Atos revela a Luis amenazando con asesinarlo si no lo dejan ir con el chico, pero como D'Artagnan amenaza también a Felipe hacen lo que pueden por escapar, solo que terminan capturándolo mientras que ellos escapan. Más adelante el rey lo acusa de querer usurpar su trono cuando llega Ana, a quien también culpa por ser parte de la traición así que pide la cabeza de los mosqueteros, y como Felipe ruega porque lo asesine prefiere enviarlo a la prisión nuevamente con su máscara, luego D'Artagnan habla con la reina prometiéndole amor eterno a pesar de todo cuando oyen un grito, descubriendo que fue Cristina al suicidarse porque no soportó más la mentira. Por otro lado los mosqueteros se esconden de los guardias llegando a su casa en donde su amigo les dejó una carta, diciendo que preparó la cárcel para que pueda rescatar al chico, y aunque piensan que es una trampa saben que es su única oportunidad, así que se pone sus viejos uniformes para colarse en la prisión, en donde Felipe los ayuda con un guardia para poder escapar, aunque al ver a D'Artagnan este les advierte que hay muchos más afuera, por lo que le creen para irse juntos por la parte de atrás, pero lamentablemente Luis está allí, y entonces deben correr dándose cuenta de que están atrapados, por lo que deciden enfrentar a los soldados en una pelea épica intentando no matarlo, sin embargo son tantos que deben esconderse para que el rey le ofrezca un trato, solo que el hombre no está dispuesto a abandonar a sus amigos, así que juntos corren a su muerte para que todos vean a los héroes que siempre han admirado. Pero por órdenes del rey igualmente disparan, aunque cerrando los ojos, y cuando el humo se disipa se dan cuenta que todos siguen con vida, así que se rinden demostrando completa lealtad a los grandes mosqueteros. Lamentablemente Luis asesina a D'Artagnan cuando se pone en medio para defender a Felipe, y como última voluntad le pide que lo perdone antes de morir en sus brazos. Al rato cuando los demás guardias entran, el rey sale con el hombre de la máscara de hierro para que lo encierren, ya que intercambiaron del lugar para que Luis pague por lo que le hizo, y así el poder gobernar dándole al país lo que verdaderamente merecen. Esto fue The Man of the Iron Mask, no olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Suscríbete y activar la campanita! ¡Suscríbete y activar la campanita!